Saludos amigos de Coyote Turbía y Pidurango, seguimos aquí en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Huastepec, Morelos, el mejor conservado de la ruta turística denominada la ruta de los conventos. Nada más esta extensión de la crujía, sus acabados todavía, sus frescos en cada una de las columnas, en este caso tenemos una representación de Santa Rita de Casta y aquí de la crucifixión, en donde los conventos van a tener una importancia en la europeización del territorio, adentrando a los nativos americanos a la cultura europea. Y su patio sevillano con sus columnas, sus fuertes y contrafuertes en las crujías, que todavía tienen sus matices originales. Gracias por ver el video.